Y bueno, este es un programa especial para aquí entre nos, porque no me encuentro sola, me encuentro muy bien acompañada por acá con Stephanie Campos. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola, Karen. Un placer estar con vos. El saludo para toda la gente que nos escucha y nos ve. De verdad que una bendición completa compartir por acá. Y bueno, para las personas que no conocen a Stephanie, ¿quién es Stephanie? Bueno, pues orgullosamente costarricense. Creo que una mujer que ama a Dios, que ama la vida. Soy apasionada de poder ayudar a las personas a impulsar, a desarrollar todo ese potencial que tenemos acá adentro. Por la gracia de Dios, bueno, soy periodista y ahí me he ido preparando la parte del coaching. Ahorita estoy con todo lo de psicología también. Y pues bueno, también autora de cuatro libros ya. Así que muy apasionada y agradecida con Dios por lo que me permite hacer. Qué lindo, Stephanie. Hablabas de cuatro libros. Yo por acá los tengo en mi mano. Yo no sé si usted lo ha visto en algún momento. Transformación Profunda. También tengo por acá. Este me encantó. Amándote un encuentro contigo mismo. Este es hermoso porque bueno, acá yo lo tengo totalmente en blanco, pero yo sé que todos los que lo tienen ya está llenito. Sí, eso es para un journal, para que la gente pueda trabajar, pueda escribir. Sí, súper. Y tenemos por acá el valor de la espera. Tal vez usted lo ha visto por ahí, donde en las tiendas y demás, el valor de la espera. Quien sabe esperar, se lleva lo mejor. Pero hoy te trajimos acá por algo meramente especial. Y es este libro. Está hermoso. Yo no soy perfecta, soy amada. Así es. Ese es mi más reciente libro. Bueno, además del journal que los tomamos muy cercanamente, los publicamos. Pero este libro de verdad que ha impactado el corazón de la mujer. Es un libro que nos lleva a esa invitación a que no somos perfectas y no tenemos por qué ser perfectas, pero que sí somos amadas. Estefanny, ¿cómo llega este libro primero a tu mente, a tu corazón y luego a que yo lo pueda tener aquí en mi mano? Bueno, tengo la dicha de acompañar a mucha mujer en sus procesos de coaching, de crecimiento, de sanidad. Entonces, escucho muchas historias, tanto en esas sesiones como también cuando voy a empresas a dar conferencias. Y empiezo a identificar, Karen, una necesidad que hay especialmente en la mujer, que es la necesidad de poder sentirse amada, la necesidad de sentirse valorada y también como una adicción en ocasiones a la perfección. A que todo tiene que estar así, ¿verdad? Perfecto. Y esto genera mucho estrés, mucha ansiedad. Y la verdad es que ninguna de nosotras es perfecta. Todas tenemos situaciones, ¿verdad? Que mejorar perfecto solo Dios. Pero bueno, esta combinación de elementos, Dios me inspira este tema para poder ayudar a la mujer, para que logremos entender el tema de nuestra identidad. Porque hoy por hoy hay mucho bombardeo en redes sociales, en el internet, en las series, en los videos, donde se estipula que la mujer, para que sea aceptada, amada, interesante, bonita, tiene que tener check, 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 check. ¿Verdad? Hay una carga muy fuerte en el físico de la mujer. Y esto lo que está llevando es a que podamos en ocasiones, si ese vacío no está lleno, por supuesto, con el amor de Jesús, a que empecemos a tomar decisiones poco asertivas. A que nos introduzcamos en relaciones de codependencia, relaciones tóxicas, a que se mendigue amor. Y cuando no hay una identidad clara, un corazón sano, entonces empezamos a negociar valores. Entonces, este libro nace, creo que, del cielo, del corazón de Dios para cada mujer, para que logremos comprender que no somos perfectas, pero que sí somos amadas en él. ¡Guau! Son 10 capítulos. Pero de esos 10 capítulos, Stephanie, ¿cuál fue el que más le costó escribir? ¡Guau! Bueno, escribir un libro es todo un desafío, ¿verdad? Y es lindo acá, y lo cuento como testimonio, porque si yo echo para atrás, ¿verdad? El cassette, cuando yo elijo mi primera carrera, yo estaba en ese momento entre periodismo y psicología. Las dos me encantaban, pero yo sabía que Dios tenía un llamado a la comunicación. Y hoy por hoy puedo reconocer que Dios tenía todo un plan. Y reconozco que todas esas herramientas de periodismo me han dado la bendición de poder escribir. Y además de que me encanta y me apasiona primero leer y después poder escribir. Pero bueno, si yo te pudiera decir que cuáles de estos son desafiantes, yo creo que Enfrentando a tus Gigantes es un capítulo muy desafiante para todas las mujeres que lo vayan a leer o que lo han leído, porque precisamente es esa confrontación, ¿verdad? De enfrentarnos con esas áreas oscurillas por ahí o eso que no nos gusta tanto. Y esos gigantes son muy mentales, muy emocionales, ¿verdad? Mucho de lo que hablaba ahora de esa comparación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que, ay, si yo me pareciera Julanita, o si yo tuviera el cuerpo Julanita, uy, si yo tuviera el esposo. ¿Verdad? Entonces, hay demasiada carga. Y esto pasa todo. Pasa en las iglesias, pasa en la sociedad, donde se califica. Y esto, pues, sí a hombres y a mujeres. Pero en este caso, hoy que hablamos de este libro, a las mujeres, que se dice que a cierta edad ya tienen que tener esposo, ya tienen que estar o tener hijos, ya tienen que tener una profesión acá, esta casa. ¿Y qué pasa con aquellas mujeres que aún no tenemos check, check, check en esa lista? Que, por cierto, yo no sé quién la definió, pero bueno. Entonces, eso viene a cargar mucho el corazón de la mujer. Y entramos en un tema de comparación, ¿no? Entonces, decimos, uy, 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 ya yo tengo X edad y no me he casado, por ejemplo, que es uno de los temas que escucho mucho en sesiones. Y en las iglesias también viene el tema de que quieren casar a todo mundo, ¿verdad? Ven un soltero y ya parece que el soltero, la soltera, ay, pobrecito, no, no, hay que casarlo, ¿verdad? Entonces, empieza con esa presión, ¿verdad? El anillo para cuándo y toda esa cosa. Entonces, esto viene a cargar mucho el corazón de la mujer. Entonces, cuando empezamos a enfrentar a estos gigantes que son emocionales, mentales, sociales, patrones aprendidos desde la niñez, Karen, y ahí está el secreto para que nosotras podamos ser libres y podamos ser felices. Si alguna de las mujeres que nos está viendo dice, ay, no, es otro libro más para mujeres, ¿cómo hacemos para que ellas entiendan que tienen que leer? No soy perfecta, soy amada. Bueno, no es un libro más para mujeres, definitivamente. Creo que a mí me gusta mucho enlazar el tema primero que todo de la palabra de Dios, que yo creo que es la palabra de Dios puede transformar, puede cambiar, puede sanar la mente y el corazón de la persona. También incluyo elementos del coaching y de psicología, ¿verdad? Que yo creo que todas esas herramientas son riquísimas para que podamos salir adelante. No es un libro más porque nos conecta definitivamente, además de con el corazón de Dios, con el tema de la identidad, con el tema del valor, con el tema de cómo descubrir ese potencial y cómo realmente entender la verdad que significa que somos amadas. Porque cuando nosotros abrazamos esa verdad como una convicción en nuestro corazón de que somos amadas, Karen, ya no se mendiga tanto el amor, que eso es otra de las situaciones que yo veo en las mujeres en las sesiones. Esa codependencia, esas relaciones tóxicas, esa mendigadera de amor. Y realmente no, o sea, cuando uno es una mujer amada en el Señor, sana emocionalmente, ¿verdad? No ve a nadie por encima, por debajo del hombro ni por encima, sino que sabemos que todos somos iguales ante Dios. Y eso nos va a llevar a ser selectivas, a elegir con sabiduría, pero no elegir desde el vacío emocional. Ahora que estaba viendo un poquito por encima el libro, no he tenido la oportunidad de leerlo todo completito, en la página 4 había algo que me llamó muchísimo la atención, dice fuerte desde adentro hacia afuera. Y eso básicamente tiene que ver con esas personas que tal vez pueden llegar a ser muy exitosas ahorita, mujeres que están lográndola muy bien, que están teniendo muchas cosas, pero acá adentro hay algo que todavía hay que resolver. Sí, mira, ahora que está tan, ¿verdad? Que el maquillaje, que esto, que lo otro, que el botox, que las cremas, no sé qué, ¿verdad? O sea, se ha ido y se le ha puesto un peso muy grande a la parte física. Que hago la aclaración, yo creo que uno como mujer, como hija de Dios, como mujer amada del Señor, uno sí tiene que cuidarse y qué bonita, cada una tiene su estilo, descubra su estilo, no le copie el estilo de nadie más, ¿verdad? Porque cada una de nosotras tiene su estilo y está bien, conéctese con ese estilo y potencialícelo. Pero el asunto es cuando nosotras le ponemos gran énfasis a la parte externa y solo nos quedamos ahí. Entonces creo que la verdadera clave de la belleza y de la fortaleza de una persona es de adentro hacia afuera. En la medida en que yo esté sana por dentro, en la medida en que yo me sienta amada por dentro, en la medida en que yo me sienta única, valiosa y especial, que nací con un propósito, que Dios me tiene en este mundo por una razón especial, eso me va a dar una fuerza interna para que yo pueda luego ser exitosa por fuera. Porque yo creo que Dios a todas y cada una de nosotras nos ha llamado, nos ha elegido con un propósito especial, somos diferentes, vos tenés tu propósito, yo el mío, pero podemos complementarlo y juntas llevar un mensaje de esperanza. Entonces creo que eso nos hace fuertes cuando nosotras empezamos a fortalecernos aquí adentro, a embellecer nuestro corazón y a entender que cuando yo soy fuerte y bella por dentro, eso se va a proyectar, eso se va a proyectar, la gente lo va a ver. De hecho hay un proverbio que dice que el corazón alegre hermosa el rostro. Entonces cuando yo tengo un corazón alegre y sano, eso se me va a notar. Wow, ahora yo lo tengo aquí en mis manos, lo tengo físico y yo sé que vos también sos de leer mucho físico, pero también hay personas que les gusta muchísimo leer libros digitales. Y nosotros en nuestra plataforma de Enlace Plus ya está este libro. Ahí donde usted está en la comodidad de su casa puede ingresar a Enlace Plus primero. Si no la tiene descargada nada más tiene que ir a la tienda virtual de su teléfono celular, en el buscador, ingresar, Enlace Plus y listo. Darle, Estefania, así de sencilla la opción de descargar y completamente gratis. Y ahí usted va a poder ir a la opción de librería y buscar No soy perfecta, soy amada. O en el buscador pone Estefani Campos y ya listo, ahí le va a aparecer el libro. Tiene un precio, pero tiene algo que me gustó muchísimo. Primero, si usted quiere leer ese libro digital, usted va a pagar 9 dólares con 99 centavos. Pero si usted lo quiere alquilar, ¿cómo funciona esto de alquilar? Bueno, durante 30 días usted se pone una meta y usted dice, bueno, en 30 días yo me voy a leer este libro de Estefani. Entonces tiene un valor de 6 dólares con 99 centavos. Muy bien, y yo creo que la lectura, Karen y amigos, es, y no lo digo solamente por mis libros, el libro que usted elija, pero ya que este libro está en la plataforma, vaya y lo busque y lo compra o lo alquila, que esta opción me parece maravillosa. La lectura, además, ¿por qué es importante que leamos? Porque la lectura nos da vocabulario, nos da conocimiento, nos ayuda con la ortografía, pero además, ahora que en nuestros días hay tantas personas viviendo temas de ansiedad y de estrés, la lectura nos relaja, la lectura nos desconecta de ese recorre de la vida y nos permite poder interiorizarnos. Entonces, de verdad que yo recomiendo mucho la lectura, porque si nos da, además de información, nos da un balance emocional y espiritual. Así es, así que si usted quiere leer este libro, vaya ya a la plataforma de Enlace Plus y descárguela y descargue este libro, ahí usted lo va a poder subrayar, colocar notitas, le va a guardar por donde estuvo leyendo, si usted se tuvo que desconectar un momento y usted dice, bueno, no puedo seguir leyendo, ¿qué va a pasar mañana? ¿por cuál página iba? Y le queda guardadito la opción de letra y demás. Estefany, yo sé que has tenido cuatro libros. ¿Cómo fue la experiencia de crear este? ¿En qué momento de tu vida te encontró este libro? Creo que ese libro me encontró en un momento de escuchar mucha historia de la mujer. Cada libro es como una historia diferente, ¿verdad? A veces me preguntan, ¿y cuál libro es su favorito? Esa era mi siguiente pregunta. Sí, ya por eso, yo creo que me adelanté porque me la hacen siempre y yo digo, bueno, yo no soy mamá, pero yo digo, es como que a un papá le digan cuál de sus hijos es más lindo o a cuál quiere más, ¿verdad? Yo creo que cada libro es muy significativo, pero este libro sí, me encuentran en medio de esos procesos no solamente de escuchar a la mujer, sino también de escucharme yo, ¿verdad? De los procesos que he pasado, procesos que muchas veces viene la inseguridad, la desconfianza, el tema de autoestima, el tema de la aceptación, ¿verdad? Ese tema de pensar qué cosas tengo yo que quizás no calzo con los estándares que la sociedad me interpone, entre otras cosas. Entonces, ahí es donde a mí el Señor me alcanzó muy jovencita desde mis 14 años y creo que eso ha venido siendo un proceso tan hermoso del Señor conmigo, donde he experimentado su amor, su sanidad, donde Dios me ha dado esa plenitud y hoy puedo decir para la gloria de Dios que me siento una mujer muy plena, muy feliz, muy llena en Él, con muchos sueños, con muchos anhelos en mi corazón y es mi anhelo también poder acompañar a la mujer y poder aportar y compartir eso que Dios me ha regalado. Entonces, creo que este libro llega a mi vida en ese momento de plenitud y que yo digo, bueno, esa plenitud no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que es todo un proceso de sanidad, de liberación, de restauración, de aciertos y desaciertos, pero de la gracia y la misericordia de Dios han estado ahí y eso pues hay que compartirlo con muchas mujeres. Qué lindo. Ahora, mientras veía la tabla de contenido, me llamó la atención uno de los títulos, La influencia de la mujer. Y es que hay un montón de mujeres ahorita que tal vez dicen, bueno, a mí me gustaría ser influencia para otras, tengo mucho que dar, pero ¿cómo hago? Lo tengo ahí oculto, no es solamente ser una influencer en las redes sociales que no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo podemos potenciar lo que cada mujer tiene y que a veces les cuesta tanto y dicen, tengo mucha experiencia de sobra, pero ¿cómo hago para poder brindar la otra? Claro, qué lindo. Y esto como lo planteas, me encanta, Karen, porque ahora que está tan de moda el tema de influencer, que hay que tener mucho cuidado, especialmente con las nuevas generaciones, porque ¿influencer de qué? ¿En qué me influencia? ¿Positiva, negativa? ¿Qué hace que me inspire? Yo creo que uno nunca debe idolatrar a nadie, más sí puede tener modelos de excelencia o personas que usted admire, que usted diga, guau, esta persona sí me inspira, que qué bonito, ¿verdad? Pero creo que cada una de nosotras cuando llega a entender, número uno, que hay un propósito de parte del Señor, número dos, que hay dones, que hay talentos. Dios nos ha dado dones, no para orgullo, no para que nosotras digamos, guau, yo soy, ¿verdad? La octava maravilla, ¿no? Sino que hay algo, hay un propósito, hay una misión que Dios nos ha encomendado. Entonces, en la medida, como lo hablamos ahora, que yo esté fuerte por dentro, sana por dentro, que pueda trabajar en el tema inclusive del autoconocimiento, de la aceptación, porque cuando uno empieza a conocerse, uno dice, guau, sí, Dios me ha dado esta habilidad, Dios me ha dado este talento, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del por qué Dios me regaló esto? Entonces, hay una razón, hay un propósito y ahí viene la influencia. Cuando yo me conecto con ese diseño de parte del Señor, yo voy a poder fluir y voy a poder ser influencia de bendición para otras personas. Y en nuestro hermoso camino, ¿verdad? Es una influencia para llevar a la gente, no a mí, para llevar a la gente a Jesús, que Jesús sea el famoso, que si hay alguien que va a brillar en medio de todo este proceso, sea Él, porque el resto de nosotros somos simples seres humanos, hijos que le servimos al Señor. Entonces, qué lindo que eso, que toda la gloria siempre sea para el Señor. Dice la palabra que la mujer sabio edifica y no importa donde nosotras estemos, siempre podemos edificar, siempre podemos sumar y siempre podemos agregar valor a la vida de alguien más. Qué lindo. Ahora, hablemos un poquito acerca de lo que trae este mismo libro. O sea, hablabas de que te gusta mucho plasmar la palabra del Señor, que por acá veo bastantes versículos bíblicos, que eso también va a equipar y va a poner un depósito de palabra en las mujeres, para que cuando venga el día malo o el día triste o el día, se acuerden de ese versículo que leyeron y como que ahí se empoderan, ¿no? Claro. Pero también viene una parte de preguntas en todos los capítulos, donde ellas van a tener que escribir, donde van a tener que abrir su corazón también y ser vulnerables en ese sentido. Así es. Sé que te gusta mucho la parte de escribir y demás, pero al final cierras con una oración. Sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto para que sea efectivo en las mujeres? Claro. Este libro y los otros también han sido libros muy evangelísticos. A mí me gusta, y de verdad, cada vez que tenemos que, junto a las editoriales, elegir el título y la portada, le pido mucha sabiduría a Dios, porque creo que quiero que sean títulos diferentes, especialmente para alcanzar a aquellas personas que quizás no empatizan de buenas a primeras con la fe, con una religión, con cristianismo, como lo queramos llamar. Entonces, hay personas que van a diferentes lugares donde los libros están y, mira, no soy perfecta, soy amada, les captura el título, ¿verdad? Entonces, se lo llevan y creo que ahí va la palabra de Dios inmersa y muchas han rendido su corazón al Señor gracias a lo que Dios es capaz. Y creo que ese es el ingrediente. Karen, yo siempre que estoy escribiendo, yo le pido sabiduría a Dios. A mí no me interesa escribir libros ni para ser famosa ni para ponerle checa a la lista. Eso, Dios que conoce mi corazón sabe que eso nunca me ha interesado. Para mí, el escribir es un llamado, es una misión, ¿verdad? Yo sé que hoy por hoy mucha gente quiere escribir un libro y cuando alguien me busca en redes sociales y me dice, es que vea, yo quiero escribir un libro, yo siempre le digo esto, ¿por qué? ¿Cuál es la intención de tu corazón de querer escribir un libro? Porque sí, he visto personas que quieren escribir un libro porque según ellos quieren ser famosos o quieren dinero o quieren ponerle el cheque a la lista. Ninguno de esos sirve, ¿no? Entonces, cuando empiezo a escribir, yo siempre tengo ese compromiso de ir haciéndolo fácil para que la gente que lo lea pueda sentir como que literal estamos tomándonos un cafecito y conversando. Entonces, creo que el libro tiene esa facilidad de poder leerlo. Pero yo siempre le digo a la gente, tomes el tiempo para leerlo, no corra, porque es más importante que el contenido vaya interiorizándose y se quede en el corazón. Me gusta mucho, como lo mencionabas, el tema de la escritura. Creo que la escritura es una excelente herramienta terapéutica que nos permite plasmar, ordenar las ideas y verlas. Entonces, además de los versículos bíblicos, que para mí es lo más importante que va en el libro, viene la aplicación de lo aprendido, así se llama, luego de cada capítulo, que son preguntas claves que buscan no solamente hacernos pensar, sino confrontarnos y tomar acción. Porque yo leo un libro, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Entonces, es leer el libro, pero ahora tengo que ponerlo en acción. Y concluyo con una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poner por obra lo que hemos leído. Qué lindo. ¿Hay algún margen de edad? Lo pueden leer las jovencitas, lo pueden leer solo mujeres casadas, mujeres no casadas. ¿Cómo funciona este libro? En realidad es para cualquier mujer, para cualquier mujer, porque yo creo que nunca es tarde para reforzar el tema del amor propio y para buscar sanidad. De hecho, es un libro que yo recomiendo mucho para las niñas y para las adolescentes. Inclusive, hay mamás que lo compran para leerlo con las niñas, porque ojalá, Karen, este tema fuera sembrado en el corazón de las niñas y de las jóvenes, de las preadolescentes. ¿Por qué? Porque están en una etapa muy vulnerable, donde hoy por hoy en redes sociales se les bombardea constantemente de cómo deberían de ser, más que todo en la parte física. Y eso desapta todo un tema en la parte de la sexualidad y demás. Entonces, si ese tema llegara, entre más jovencitas, más niñas, mejor, para que ellas puedan entender el tema del amor propio y de que son amadas en Jesús. Me gustaría que en este momento pudieras hacer una oración, Stephanie, por cada una de esas mujeres que tal vez dicen todo lo que dijo Stephanie. Yo lo he sentido y nunca he podido abrir mi corazón y hablarlo con alguien. O tal vez no son capaces de poder hablarlo en una iglesia. En las iglesias tal vez no se habla de estos temas. Tal vez son más importantes otros temas que estos que van a formar en tan temprana edad en ellos. Muchísimas cosas. Entonces, y también mujeres que tal vez vivieron toda su vida así y que hoy nos están viendo y dicen, si yo hubiera tenido eso cuando era joven, me hubiera evitado tantos problemas, tantas malas decisiones que han tenido que tomar. Entonces, me gustaría que en este momento puedas hacer una oración por todas ellas. Claro que sí. Para todas aquellas mujeres que nos están viendo, mujer, Dios te ama. No sé cuál es el vacío que hay en tu corazón. No sé si pasaste por un abuso sexual, si tu padre te abandonó, si alguna expareja te fue infiel, si estás atravesando un divorcio. Yo no lo sé, pero Jesús sí lo sabe. Y la idea de hoy es que puedas rendir tu corazón al Señor y que Él pueda sanar tu corazón porque recuerda que no eres perfecta y no tienes por qué hacerlo, pero sí eres amada. Así que ahí donde tú estás, vamos a entregarle en este momento todo ese dolor, todo ese vacío emocional a Jesús porque Él sabe cómo sanar tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de Ti. Venimos primero que todo agradecidas porque hoy podemos conectar nuestro corazón contigo. Hoy en esta hora, Señor, reconocemos nuestra necesidad espiritual y emocional. Hoy queremos rendir nuestro corazón delante de Ti, Señor. Tú sabes los vacíos, la soledad, la tristeza, la ansiedad, el rechazo, la baja autoestima, todas aquellas situaciones, Señor, que muchas veces nos vienen a atacar en nuestra vida emocional y espiritual. Hoy queremos abrir nuestro corazón, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y hoy queremos orar, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que el Espíritu Santo ha sido derramado, el amor del Padre ha sido derramado en nuestros corazones. Y hoy, Dios, venimos delante de Ti pidiéndote que inundes completamente nuestro corazón, que todo vacío, que toda tristeza, que toda soledad, toda codependencia, toda relación tóxica, todo aquello, Señor, que nos ha costado terminar en el nombre de Jesús, que todo apego emocional, Señor, ahora en Tu nombre sea libertado, sea roto, sea sano, Señor. Y que el amor de Dios, ese perfecto amor que echa fuera todo temor, venga a sanar, a restaurar y a limpiar cada corazón que en este momento está viendo este programa. Señor, Tu amor todo lo puede. Hoy oramos por cada mujer y oramos en el nombre de Jesús para que esos corazones puedan ser sanos y para que a partir de hoy ellas puedan tener un encuentro personal con aquel que las ama realmente y que nunca les va a fallar. Hoy recibimos Tu amor, hoy recibimos Tu perdón y hoy recibimos Tu misericordia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y así lo creemos. Así que esta es una invitación para que usted pueda conseguir este libro. Vaya a la tienda virtual de Enlace Plus. Y nada más ponga ahí Stephanie Campos o No soy perfecta, soy amada en el buscador. Ahí le va a salir el libro y usted lo va a poder ya sea comprar por nueve dólares con noventa y nueve centavos o alquilar por treinta días por seis dólares con noventa y nueve centavos. Eso es un regalo que podría ser perfectamente también un hombre. Ahorita que tal vez nos están viendo acá en este programa especial y usted dice, bueno, yo se lo voy a regalar a mi hermana, se lo voy a regalar a mi esposa, se lo voy a regalar a mi novia, a mi prima. Así que ya lo saben, Stephanie Campos, No soy perfecta, soy amada. Para que corran a buscarlo. Muchísimas gracias, Stephanie, por acompañarnos. Gracias. Por hacer cosas tan bonitas para todos nosotros. Un placer, de verdad, que para mí siempre es una bendición poder estar acá. Un abrazo a todas las mujeres que nos ven, que nos escuchan, que están por ahí y a conectar nuestro corazón en el Señor. Y pues les invito para que nos conectemos a través de redes sociales. Ahí estoy como Stephanie Campos Coach en Instagram, en Facebook, Stephanie Campos Coach. Así que, Karen, un placer compartir con vos y saludos para todos y muchas bendiciones. Muchísimas gracias. El tiempo se nos acabó, pero continuamos con más de la programación de Enlace. ¿Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las prédicas y mensajes que tenemos especialmente para ti.